Bueno, pues todo empezó en este sexenio para los expriistas de Cuello Blanco, digamos porque ya no son los delincuentes de Cuello Blanco, sino los priistas de Cuello Blanco que pareciera un sinónimo con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Oste. Luego estos señalamientos de corrupción, incluso de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito por supuesto, pues hablaban también de todos quienes constituyeron el cuerpo que tenía todas las decisiones al interior de Petróleos Mexicanos. Esta última semana los señalamientos han llegado también hacia el propio expresidente Enrique Peña Nieto, quien ha utilizado las redes sociales para deslindarse de los señalamientos que vienen desde Estados Unidos de enriquecimiento ilícito. Lo que llama la atención es porque alguien no puede utilizar las redes sociales para hacer una campaña política y estos delincuentes sospechosos de, les digo, de Cuello Blanco, sí pueden utilizarlas para deslindarse de lo que son sus señalamientos de fechorías. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco mucho su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio.